El actor español Rubén Zamora hace parte del elenco de la serie de suspenso Buscando a Frida, estrenada a finales de enero por Telemundo. La serie es una adaptación de la telenovela chilena donde está Elisa, creada por Pablo Villanes, cuya trama gira alrededor de la misteriosa desaparición de una joven perteneciente a una familia poderosa. Durante la investigación surgen tremendos secretos, resentimientos y mentiras que hacen de cada persona cercana a Frida sospechosa de su rapto. Rubén interpreta a Salvador Terán, un hombre de familia inteligente, astuto y carismático que es puesto al límite ya que su esposita le es infiel y además su carrera tambalea debido a las artimañas del padre de Frida que es el presidente de la compañía para la cual trabaja. Hace unos días hablé con él de manera virtual, vean esto. Yo por mi hija soy capaz de hacer lo que es. ¿Cómo estás, Alfonso? Rubén, qué gusto saludarte. Este personaje en estos 30 episodios que van de Buscando a Frida me ha parecido increíble porque él está, Salvador ha estado enfrentado a situaciones. Generalmente cuando uno ve una serie de este tipo uno pretende que los personajes actúen de cierto modo pero no lo hacen porque son humanos como nosotros. En este caso, él es víctima de la infidelidad y decide quedarse en su casa y en sus palabras por el bienestar de sus hijos. ¿Qué piensas tú de un personaje que hace eso? ¿Y cómo lo ves tú como actor? Porque muchas veces, pues obviamente uno no haría lo mismo que sus personajes. Yo lo veo muy humano. Bueno, hay diferentes tipos, bueno, nos han enseñado que hay diferentes tipos de amor y no es lo mismo el amor de pareja que el amor fraternal, el de los hijos y mucha gente a lo largo del mundo y de la historia ha tenido que vivir y sigue viviendo situaciones que no son nada fáciles por el amor. Este decide por el amor, Salvador, quedarse por el amor a sus hijos, por tratar de rescatar ese hogar. Pero todos salimos a trabajar por el amor a nuestros hijos para poderles dar una escuela, para... Todos hacemos al cabo del día o al cabo de los días de la vida cosas que no nos gustaría o que tenemos que tragar por amor a nuestra pareja, por amor a nuestros hijos, por amor a nosotros mismos. Abelardo, pida nuestra, no contesta los mensajes. Está desaparecida. Necesito que te reintegres inmediatamente. Estoy convencido de que alguien la tiene retenida en contra de su voluntad. Y además, él es una persona muy noble o viene siéndolo desde el comienzo porque enfrenta ciertas situaciones que ponen a prueba lo que él es. Y una otra situación que me llamó mucho la atención, de verdad me quedé como con la boca abierta, fue cuando su esposa, quien la ha sido infiel, tiene un accidente y ella pretende utilizar en un cierto momento ese accidente para manipularte. Y yo pensé que el personaje iba a ceder ante eso y no lo hizo. Me pareció increíble porque es una persona que está dispuesta a aceptar ciertas cosas, pero sí tiene una fortaleza que lo rige, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Esa escena después de la primera escena en el hospital, después del accidente, es una de mis favoritas. Es todo lo que le pasa a Salvador en esos momentos, esa lucha que dices tú, me dejo, no me dejo, pero no me tengo que poner firme, ya lo sabía, nos conocemos, te conozco. O sea, todo eso que le sucede es una de mis favoritas, tanto al hacerlas como a la hora de verla. ¿Dónde estabas? Este personaje es un tipo amoroso en muchos sentidos y tanto los aciertos como las equivocaciones que los tiene de un lado y de otro son por amor. Hoy estoy haciendo este live porque estamos preparando todo para el cumpleaños de mi papi, el famoso ingeniero Abelardo Pons. Y aquí está mamá haciendo el pastel con las niñas. A mí me llama mucho la atención cómo él empieza uno viéndolo y sí, él es como la personificación de alguien que obra por amor, que opera por amor, pero como que todo funciona en contra de él. El tema de la torre, cuando le dice a su cuñado, que es el presidente de la compañía, le dicen, no hay que mezclar lo personal con los negocios. Mil situaciones se te presentan, bueno, tres muy fuertes, en las que tú, yo siento que, pues no tú, el personaje, siento que vamos a entender cómo se puede dañar un buen corazón o no, yo siento que él está a punto de explotar. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que está casi siempre a punto de explotar. Porque hay, justo además, en el comienzo de la serie, en esa fiesta, que están todos felices y todos contentos y puro amor, puro amor, el único que recibe un comentario feo es Salvador. O sea, desde ahí se plantea que es un tipo que trata de pertenecer y no le dejan, que trata de ser y no le dejan, que tratan, y entonces sí está siempre a punto de explotar. Y cuando apaga un fuego, hay otro incendio en la habitación de al lado. Él trata de hacer las cosas bien y lo embarra más. Entonces, creo que es muy humano eso. Creo que muchos de nosotros hacemos eso diariamente. Claro. Y eso permite la identificación del público con los personajes y con el tuyo de una manera creo que más intensa. Yo quiero preguntarte acerca del esquema del melodrama tradicional porque obviamente esta producción es un ejemplo de nuevos códigos, no solamente a nivel visual, porque la producción es increíble, y con las cámaras, que también es una cosa soberbia, pero también en el lenguaje, en el modo de comunicarse y en el modo de la actuación. ¿Cómo lo lees tú desde tu perspectiva? Yo lo leo que... que bien, Alfonso. O sea, que bien. Llevábamos anclados muchos años sin evolucionar en el melodrama, que es un género... ¿Puedo decir malas palabras? Había un director de... Dale. No. Dale. Había un director cuando hice una telenovela, que no voy a decir cuál, voy a decir en qué compañía, pero decía, este género, el melodrama, es un género, como es el de la ciencia ficción, el drama, es un género. Es tan noble que aguanta hasta mierdas como esta. Así me lo dijo un director hace años, pero no tendría por qué. O sea, tenía que evolucionar, y se está viendo desde hace unos años y que sí, que puede evolucionar, que no es que se tenga que morir. Y ya los 30 capítulos se ve muy bien. Muy bonito. Se ve muy bien actuado. O sea, muy bien editado la música. O sea, para mí es un producto del melodrama redondo y hacia donde yo creo que debería ir el melodrama, este nuevo melodrama. ¿Qué escondes? Si hay un culpable, aquí somos los dos. Encontré algo en las redes sociales de Frita. Yo por mi hija soy capaz de hacer lo que sea. Y nada más que siento que se nota, o sea, desde mi perspectiva como audiencia y como pues obviamente por mi trabajo, se nota que hay conversaciones extensas con el director. Hay un trabajo muy intenso en la construcción de los personajes para darles matices y para que se entienda su proceder. Muchas veces estamos acostumbrados a que el malo es malo porque sí, porque reacciona de A, B, C o A de maneras sin justificaciones. Y aquí hay muchas capas que hacen entender el proceder de los personajes, ¿no? Sí, y yo creo que eso viene desde arriba, desde la decisión de Telemundo, de arriba, de cómo plantear esta historia, que ya se hizo otras veces, que es una historia básicamente actoral de personajes, pero que decidieron desde un principio y creo que por eso hicieron el cast que hicieron, decidieron desde un principio no hacer una novela de estereotipos, sino de personas. Y creo que eso se ve. Creo o no, estoy seguro que se ve porque lo estoy viendo todas las noches. Entonces, realmente, sin salirse de estos esquemas del melograma, del reconocimiento del melograma, se ve algo fresco, se ve algo real, se ve algo que te puedes encontrar a Salvador Terán como tu próximo jefe o como tu compañero de trabajo, igual a Gaby o igual a los chavos que están increíbles. Antes de concluir, tengo que preguntarte acerca de tus pizzas. ¿De mis pizzas? ¿De dónde salió la receta? Porque tú haces como ya, es como una, eso es como una tradición tuya, semanal, de hacer pizza en tu casa, invitar gente, o les llevas la pizza por el tema de la pandemia, ¿cómo es el rollo? ¿Sabes que nació, la primera pizza la hice como en cuarentena y se la tuvo que comer, no, antes de cuarentena, porque estábamos mi hijo y yo solos y era incomible. Incomible. Y ya no volví a hacer hasta, hasta Carla Conce, que es del departamento de maquillaje, que me pasó una receta de su papá, que no podía compartirla y que la fui como, no arreglando, sino componiéndola con internet, con prueba y error. Y la verdad que me salen unas muy buenas pizzas y te digo que los viernes hago ocho pizzas. Entonces, la verdad que te estoy pensando por una pizzería. ¡Qué delicia! Me salen muy ricas, me salen... Gracias, Carla. La comida, la comida reúne. Bueno, concluyo esta entrevista diciéndote que me gustaría trabajar con alguien como Salvador, porque tiene unos principios increíbles y es un tipazo. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y hasta pronto. Bendiciones, Alfonso. Muchas gracias a ti. Abrazos. Gracias. Chao. Interceptamos una llamada. Necesitando, la están buscando porque no la encuentro.